Partieron, la Nortiña en la delantera, segunda Amelinda, por fuera Mr. Gandhi pasa al segundo lugar, en el tercero quedó Libercat, cuarta Masaita Vicaria Amelia, quinta Amelinda Porro, palo sexto Bokstri, séptima Tucuntú, octavo en la curva de los 900 el Duque, noveno Colombes, por fuera décimo Yalikapur, pasa al décimo Emilianas Blum, décimo Yalikapur, du décimo Zairabar, décimo tercero Joven Sagaz, penúltima Store of Time a seis cuerpos, último Rumble y en la delantera la Nortiña mantiene dos cuerpos, segundo Libercat, este a corta distancia, tercero Mr. Gandhi, cuarta Melinda Porlos Pablo, quinta Vicaria Amelia, sigue acortando distancia, Libercat por el centro, pasa al primer lugar, segunda la Nortiña, tercera Melinda, cuarto Mr. Gandhi, quinta Vicaria Amelia, están en tierra derecha, sexta Tucuntú, séptimo Colombes, octavo Bokstri, novena Emilianas Blum, van a enfrentar los últimos 200, Amelinda pasa a la delantera, segundo Libercat, tercero se va a ubicar Colombes a tres cuerpos, cuarto Mr. Gandhi, quinta Tucuntú, sexto Joven Sagaz, séptimo el Duque, Amelinda pescueso, ventaja sobre Libercat, tercero Mr. Gandhi, Amelinda aumenta ventajas, un cuerpo, cuerpo, un cuarto gana Amelinda, segundo Libercat, tercero Mr. Gandhi, cuarta Tucuntú, quinto el Duque, sexto Joven Sagaz, séptimo Colombia, octavo Thor of Time, noveno Yalikapur, décima La Nortiña, décima Vicaria Amelia, últimos lugares Emilianas Blum, Bokstri, Rumble, que va a pasar por la meta en estos momentos, y Zaira Bard. ¿Qué? ¿Qué? Bok Partieron. La Nortiña en la delantera. Segunda, Melinda. Por fuera, Mr. Gandhi pasa al segundo lugar. En el tercero quedó Libercat. Cuarta, Masaita, Vicaria Amelia. Quinta, Melinda Porro. Palo, sexto, Bokstri. Séptima, Tucuntú. Octavo en la curva. En los 900, el Duque. Noveno, Colombes. Por fuera, décimo, Yalikapur. Pasa al décimo, Emiliana Esblum. Décimo, Yalikapur. Décima, Zaira Bar. Décimo, tercero, Joven Sagaz. Penúltima, Stor of Tyne. A seis cuerpos. Último, Rumble. Y en la delantera, La Nortiña. Mantiene dos cuerpos. Segundo, Libercat. Este a corta distancia. Tercero, Mr. Gandhi. Cuarta, Melinda Porlos, Pablo. Quinta, Vicaria Amelia. Sigue acortando distancia. Libercat por el centro. Pasa al primer lugar. Segunda, La Nortiña. Tercera, Melinda. Cuarto, Mr. Gandhi. Quinta, Vicaria Amelia. Están en tierra derecha. Sexta, Tucuntú. Séptimo, Colombes. Octavo, Bokstri. Novena, Emiliana Esblum. Van a enfrentar los últimos 200. Amelinda pasa a la delantera. Segundo, Libercat. Tercero, se va a ubicar Colombes. A tres cuerpos. Cuarto, Mr. Gandhi. Quinta, Tucuntú. Sexto, Joven Sagaz. Séptimo, el Duque. Amelinda Pescuezo. Ventajas sobre Libercat. Tercero, Mr. Gandhi. Amelinda aumenta ventajas. Un cuerpo, cuerpo, un cuarto. Gana a Melinda. Segundo, Libercat. Tercero, Mr. Gandhi. Cuarta, Tucuntú. Quinto, el Duque. Sexto, Joven Sagaz. Séptimo, Colombes. Octavo, Thor of Time. Noveno, Yalikapur. Décima, La Nortiña. Undécima, Vicaria Amelia. Último en lugares, Emiliana Esblum. Boxtri, Rumble, que va a pasar por la meta en estos momentos. Y Zaira Barrett.